Esto es posta, no es inteligencia artificial Yo estoy seguro que pensé que era inteligencia Pone pausa, pone pausa Que contextualizo ¿Quién es ese muchacho? Ah bueno si es Luis Miguel de la concha Quería soltar las entradas así que boludo Bueno dice Luis Miguel en la vecina Luis Miguel apareció en la vecina del chavo Hay muchos capítulos que no salieron del chavo Que es cuando se pelea con Don Ramón Con Ramón Valés y con Villagrán Con Kiko ¿Te acuerdan que fue un momento que se estaban peleando? Si Kiko se comía a la mujer boludo Se la comía a Doña Florinda boludo ¿Quién era la mamá boludo? No era la mamá en serio No, no tenía 8 años Kiko por las dudas te digo Bueno, hubo muchos capítulos del chavo Que en ese tiempo que fue el más flojo Cuando no estaba Don Ramón, no estaba Kiko Y era como que estaba ahí, parecía radiósfera En el año 2033 Que no era de gran forma todavía Y al parecer empezaron a decir Bueno dice Chespirito Se me estaba hundiendo el barco Porque se me fue Don Ramón, se me fue Kiko Que son los que bueno ¿Qué hacemos? Empezamos a invitar gente Y jamás en mi gran putísima vida Y me consideraba grosso Porque dije ah vi todos los capítulos del chavo Jamás vi este capítulo donde aparece el señor Luis Miguel Ponle play boludo Ah pero Luis Miguel hacía películas me acuerdo Así que actores Ahí está la MILF Ahí aparece la MILF Ah eso te iba a preguntar ¿Él hace el personaje de Don Ramón? No Te perdono De galancito así De galancito así Mirá vos Luis Miguel boludo No tenía este dato que había participado Luis Miguel en El Chavo loco Pero debe haber sido un bloque No creo que haya sido De hecho si no un personaje recurrente como se dice Claro, exacto Apareció Luis Miguel en El Chavo El dato que usted no sabía que necesitaba Pero que tampoco le hace falta Se lo decimos acá